La rapidez con la que los bomberos responden podría ser afectada, pues para lograr una reducción de aproximadamente 10% en el presupuesto del departamento, se ha implementado un plan de cobertura modificado. En primer lugar, no queremos que en ninguna parte de la comunidad haya una estación sin bomberos, sin paramédicos. Entonces, están buscando de alguna forma cerrar en ciertos días parte de las unidades, o sea, de los recursos. Entonces, para no tener una comunidad que no tenga protección. Espero que este plan es un plan responsable, un plan que pueda proteger al público, y también un plan que es responsable financiero. Los dos son muy importantes a la ciudad. Para ahorrar dinero, a partir del 6 de agosto, se implementará una rotación en la que descansará el personal de 15 unidades y 9 ambulancias. En una estación de bomberos donde hay dos unidades, y en esta rotación le toca, por ejemplo, a esta unidad y todo su personal descansar el día de hoy, y se da una emergencia en la que se requiere más de una unidad, está claro que responderá, pero tendrá que venir ayuda desde más lejos. Y eso es lo que dicen las autoridades del sindicato de bomberos, que podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. En el día van a ser 28 unidades cada día, menos en la ciudad. En toda la ciudad esto va a estar rotando, o sea, de que en esta estación pudiera ser en este día, mañana en otra estación. La ciudad y el departamento están de acuerdo en el que el recorte es absolutamente necesario. Todos los departamentos necesitan acortar sus servicios, pero la seguridad pública es más importante. El departamento de la policía y los bomberos tienen menos cortes de todos los otros departamentos. Bajo el plan de cobertura modificada, los bomberos seguirán con su labor, pero existe la posibilidad de que tarden un poco más en responder, y que sean un menor número de ellos al llegar, y eso será la verdadera prueba de fuego.